What is up nobleros, ¿cómo están? Yo soy Jocho, trayéndoles un video más de Payday 2 en esta ocasión con el equipo con el que siempre juego. Saluden todos, muchachas. ¡Salud! Hola chiquis. ¿Cómo andan chiquis? Por favor, no empiecen. ¿Sabes qué me hiciste acordar, güey? De Clocker, de Club Nocturno, güey. ¿De Club Nocturno? No me acuerdo esa mamada, güey. Yo hasta el fondo, pegado a la camiseta, güey, pasa el pinche Clocker, así entre todos, les pega de zapes y a mí nomás me pegó un buen patada voladora. Y dije yo, no mames, no puede ser posible. ¡Ah, cabrón! Te amaba. Bueno, vamos a probar el nuevo Heist del día de hoy, 20 de octubre de 2015, First World Bank, Heist de Payday 1. Alu nunca lo ha jugado, Rocco lo ha jugado una sola vez, o dos. Eh, digamos que lo jugué. Bueno, digamos que Alu nunca lo ha jugado, los demás lo han jugado leve. Vamos a ir en asalto. Y a ver qué tal nos va, porque está bastante, bastante pesado este pedo. Me voy a cambiar el arma. Y tiene la bóveda en medio, ¿no? Es el de la bóveda en medio. Eh, no, hasta el fondo, güey. Hay que abrir un pinche acá, para el pinche acá, güey. Ya sabes. Eh. Yo voy de costal. Ah, bueno, bienvenido a Payday. No manches, apenas aparecimos y ya salió el tweet. Ay, qué bonito. ¿Cómo se pone la tiara, güey? Bien, guys. Y aquí tenías que andar corriendo de un pinche lado a otro, güey. ¿Dónde está el pinche putito del manager? Eh, generalmente, güey, está arriba o a ver si no anda por acá, güey. Sí, no, ya me acordé. Parale, papá. A volar. Siempre está arriba el guys. O no sé, igual sí está abajo, güey. No, es que luego corre el, güey. Ya se cansó mi mono, güey. Ahí vieron. Esta zona está horrorosa. No, pues aquí no está, güey. No, pues aquí no está, güey. ¿Dónde está el puto manager donde se nos haya pelado? Ya valió madre la misión. Aquí hay una tarjeta. Aquí está el manager. Ah, bien, entonces. Ya lo tengo amarrado, güey. ¿Ya? Yo no amarrado nadie, güey. Yo amarré uno, pero no sé si. Era el manager. No le vi cara de manager. El güey se veía medio pendejo. No, sí, se veía medio piojo. Como que el güey no tenía cara de ser líder, el güey. No, tenía pinta de conserje. Se venía de traje y todo el pedo, pero no, yo no le creí. Ay, sí, es cierto. Era yo, lo amarré. No te digo, o sea, tú lo amarraste. Ay, güey, ¿por dónde era? Ah, sí, por el otro lado. No recogieron ni madre. No mames, nomás abrieron la puerta. No, yo la traigo acá. Pero agarra la otra termita. Ahí mismo en la copiadora. Ah, no, no, no. No, yo agarré el... Sí, sí, remember esta, este, este... ¿Ahí está la termita? Ten cuidado, güey, porque por ahí enfrente donde está la bóveda salen monos buenos. Sí, ya sé, güey. A ver si no nos revientan el aniceto. De la colina. No, ya es manera literal, eh. No, salen con singular alegría. Yo una vez terminé aquí a reculado en la... En la... ¿Cómo se llama? En la copiadora, güey. Es que sí está cabrón. Esta misión en muy difícil está muy difícil. Ay, en el primer payday ni te platico cómo se ponía esto. Con singular alegría. Puente Verde era la más cabrona, güey. Sí. Esa sí era una maldada. Y es como me gustaba eso. ¿Qué lo mató? No sé, yo ni era subitivo. Ya lo tenían rendido, güey. No, mami. ¿Qué le gallo mal? La verdad es que me vio feo. La gente... La gente está pidiendo stream. En los videos anteriores. Ya les dije que a ver si ahora en noviembre podemos hacer el stream nosotros cuatro. Si no tengo lag. Sí, Alu no tiene lag. Nada más me tendría que armar, me tendría que comprar como la vez pasada, mi 8-pack de cervezas. Para que esté, pues, mamalón. Terminar bien, güey. Puta, si la hacen un viernes, sería la idea. Un viernes si quiero... O descanse, o entra en la tarde, compadre. No mames, ya le pegué los dos balazos a ese puto. Taladro, taladro. Güey. Güey, está ni pirado esto. Sí, está medio bélico, güey. Tienen una puntería, marca, no chingues. Sí, está medio bélico ahí abajo, güey. Y a ver si... ¡No mames! ¡Ay, me está dando un sniper! Ay, como... Puta, botón equivocado. Está fuera ahí un buen y no los veo. Voy a ver si los pillo por acá. Espérame, aquí ya están uno. Ya lo vi. ¡Órale, puto! Agarré a uno, pero en segundo me agarraron como entre cinco a mí. Como pueden ver, gente, nobleros, es indispensable la habilidad de gorila. No, y es indispensable tener buena puntería, güey, por... También, porque si no vale. ¡Garón, laser! ¡Dos! Vale, es un maestro. ¡Ay, qué mamada! No me dejan pasar para acá. ¡Hijo de puta! ¡Ríndete! Te lo pedí de buena manera. ¡Hijo de puta! ¡Que no maten a mi novio, vete novio! ¿Pero? Tú protégeme, novio un bull. ¡Ra, ra, ra! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! Que en cambio ya me agarraron Ahí abro el taladro Estoy abriendo el taladro Para que me proteja Reparo Tacer Me quedé sin balas Ponte unas balas ahí No esperate Es que me quedé sin balas en el cargador No, yo me quedé sin balas La de veras Tenía que haber venido con la R Me quedé sin balas Me tiró un sniper Gracias De nada Oliver Farmer por acá ¿Me han puesto balas? Ahí está, ya No, nada más yo traigo, pero pon las tuyas que todavía están chicas Sí Me va a agarrar un taser por acá Chingada madre puta verga cola Muere este cabrón Ni no querer Me mataron a mi novio Ah no, acá está Mi novio A la puta Ahí está Ahí está No mames, ese güey me las entró pero bien machín güey Eso que hice, todo ese desmadre fue para minorar el daño Un flocker Un flocker Ay, 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 me voy a caer, me voy a caer Muérete hijo de tu puta madre Ay, perdón Hacía Hacía, ay, este, me escucho muy grosso Aquí, espérame, aquí se hacía una cosa para sacar el oro No sé si siga siendo la misma ¿Te acuerdas que había oro aquí? Dinero güey Vente chiquis Yo quiero esta tarjeta mía Yo recuerdo que tenías que reventar las cámaras y todo el rollo En sigilo güey Ah, por cierto aquí es un equipo equilibrado pero igual Todos gritamos Mamá Es una Dos por uno puto estoy de oferta Dos por uno puto estoy de oferta Ah! Clocker! Me exigió ¿Qué? Tres ¡Tres Tres Tres Necesito someterme a uno No, no te vayas Ya cayó este puto Dale puto Perdón ¡Hanswood! ¡Hanswood, I can see you, motherfucker! 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 Entonces, dentro de la bóveda salen Bulls, ¿verdad? Sí. ¿Cuál? ¿El Alu o el Rocco? Porque las dos son míos. No, no, no los tuyos. Yo sé que ustedes son un trío acá, malévolo. Oh, chingues. Gracias. ¿Quién fue el que hizo eso? Yo, güey. Es que vi que eran un buen. Ah, ah, ah. Me agarró, me agarró, me agarró. Pide segundas, pide segundas. Auxilio. Pero matenlo. Que no sabía qué pasaba. No entiendo a la desert, o sea, ¿por qué de repente mató? Está cayendo granizo. Ok. Pero bien, cabrón. Enséñale a YouTube cómo. Se fue mi celular. Pequeño detalle, ¿verdad? Está cayendo granizo. Es un video improvisado. Es un video improvisado, ¿no hableros? O sea, realmente. Ellos no sabían que yo iba a grabar. Mi celular tampoco sabía que yo iba a grabar. De hecho, son fotos porno de Lalu que me está mandando. Si me caigo. Esa fue la luz con el granizo que está cayendo. Los bulls, los bulls, los bulls, los bulls, los bulls, los bulls. ¿Dónde vienen? Ra, ra, ra. ¿Es en serio? Me van a matar. ¿Dónde estás? Ya les tiré el, ya les tiré el de este video. Ya. O sea, ¿qué pedo con el granizo? Si a YouTube no le interesa mucho el granizo, sino cómo hacemos la misión. A mí sí, tengo miedo. Sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo. Ay, ay, ay. Tengo miedo. No. No es que el roco sea muy religioso, sino que le están reventando el culo. Lo están dejando. Le están haciendo un queso. Están andando hasta por las orejas. Le preguntaron, trae stopper, chiquis, porque te vamos a dar hasta para llevar. No, manches. Me hicieron retroceder todo este tramo. Mio, 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 mio. Le echaron aquel piropo del cereal tan bello que es el piropo del cereal. ¿Cuál es el? ¿Cuál es el del cereal? No se saben el piropo del cereal, no mames. No. Es que, no, Rox, es que tú eres la única dama aquí con nosotros, aparte de roco. No se los puedo dedicar. Ahorita terminé siendo señora de cloquer. Oye, ¿no puedes poner balas? Este, sí. Las pongo aquí arriba. No, espérame, ¿dónde está? No es conveniente. No, la reguelas. Ahora sí, la señora de Eger. Ya les dejé balas aquí atrasito, eh. Ya, acá hay un compañero. ¿Sabes que lo quiere? Tú, güey, ¿no? Bueno, el piropo del cereal es así de... Alú. Sí, ¿cuál? Quisiera que fueras mi cereal. Para llenarte de leche todas las mañanas. Ay, ¿cómo eres morgando? ¡Ah! Papi. Es un piropo bonito, ¿no? Es un piropo... Es bonito. Es bello. Bien dulce. Depende, güey, de lo que comas, ¿eh? Si te pusiste una peda el día anterior, güey, bien amargo, me imagino. Bueno, me han contado. Me han contado. Me han contado. Mis chiquis el roco. Ay, ya, dejen de estar de gay. Bueno, nableros, compartan este video por amor a la bandera. Dejen su like. Imagínense un stream de tres horas así. O sea, si se han reído... Si se han reído, creo que vale la pena vernos tres horas así, ¿no? No mames. ¿Y ahora qué? Ah, y sí. Hay que llevarnos al frente, ¿ah? Ah, no. Aquí, 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 aquí. No mames. Aquí, aquí, aquí. Aquí. Ah. Yo la tiré. Yo también ya me las llevaba para otro pinche. Llevan allá por Xochimilco. En trajinero. Amiéntanlas. Llegándola. Ya llegaba a la casa de las muñecas. Sí. Oye, ¿no andas de Juan y de salud? No. O sea, allá tienen dos estaciones. Ya. Acá, yo en el día tengo como cuatro. Frío, frío, frío y más frío. Sol, lluvia, nieve, viento, granizo. No me digas que vamos a abrir. Vi a muchos. Ahí me disculparán ustedes. Me di un beso. Yo por qué casca me eché para atrás. Sí, güey. Vete a poner el C4 Rocks. Ya que andas por allá. Ay, 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 ay. Espero no tener sorpresas acá arriba. Sí, sí, tuve. Una pequeña emboscada. Au, 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 au. ¿Quién me está dando? ¿Quién me está? Por todo. Ya me tiraron. Ya se habían tardado. Gracias. Vamos a dar la vuelta por acá arriba porque si no. Au. Nos voy a aplicar acá la curación. Vénganse para acá, chiquis. Guau. Una comitiva acá. Órale, vénganse. Puta madre, es por abajo, ¿no? Olvídenlo. Por abajo. Por eso yo decía, aquí los espero. Hijos de su puta. Por hasta acá, vénganse. ¿De dónde me están disparando, güey? Ándale, ven, animal. Camínale. No, 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 no. No, 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 no. Me tiraron. Entonces llega 8. Sí. Vénganse por abajo todo, güey. Ya crúzense. Ya nos encontramos. Tengo un cloker aquí. ¿Por? Aguas porque hay un cloker, eh. Hay un gritito para salir corriendo para allá Aguas el cloque Déjame cambiar de arma Porque esta No me funciona Ven aquí hijo de tu cloque Madre Que bárbaro Que pinche culo No mames Estamos chupando tranquilos Ay wey Suena la pena Ahí viene el cloque otra vez atrás de mi Pinche cloque eres estupido Hijo de puta Paga la renta Rox What the fuck O sea tanto pinche muerto no me deja pasar Órale uno cada uno Un amigo tuyo aquí en la entrada Necesito un médico Hay otro ¿Qué recibimiento? Hay médico Pónganse un médico Gracias Mete novio Voy Mira se queda ahí parado Noviecito ven Jugámonos 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 Ay wey la cagué ¿Por qué? Este Pensé que nada más era un piso Vea ¿Qué? No bueno El suicida Lotería Qué bárbaro Es que vi como que estaba bajito Ay cabrón Polo 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 No bueno Me espanté O sea ok Casi me truenan a mí Bueno me voy para en frente ¿Ven la organización sin que nadie diga nada nobleros? Así se llevan las putas bolsas nada de una en una Llevarse las de una en una si es de no maman Estoy escuchando un clocker aquí abajo Mira se vienen los novios Vente novio ¿Eso es mi novio o el otro? Si escucho como que un pinche clocker Sabrá de ver dónde está ¿Dónde? Busca de abajo del auto Pero aquí abajo Hasta pongan a buscarlo no maman No no estaba ahí Vámonos Vente chiquis Hazte Haz para atrás esas nalguitas chiquis Rocco Todavía dándoles amor y cariño Yeeey Qué bonito El pinche Rocco anduvo de Warrior 133 136 bajas Yo nomas tuve 71 en esta ocasión Si Es que me aventé al frente Yo fui el El que se la mamó en precisión Y gracias a mi pinche caída libre A mi clavado de 10 metros No hubieras ganado wey A mi nomas me incapacitaron dos veces No da mala experiencia Este Pero siento que es mucho haste Para tan poca experiencia La neta Siento que bien le podría Podría hacer un haste de unos 2 millones ¿En serio? Si debería Debería Que más iba Hay que contar que está el El aumento del infamio Pues a mi me dio un millón 250 wey Soy 25 Ay caja fuerte Mira caja fuerte Enamorado Ya tengo dos de esas chingaderas No compren las cajas fuertes Por amor a la bandera Nobleros Los que no han visto mi video De mercado negro Veanlo Tienen costo Cuestan 2 dólares 70 centavos O sea no mames No vale la pena Cuídense saludos Dejen su like Y compartan el video Digan adiós Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!